Quien beba del agua que yo diere, quien beba del agua que yo diere, no volverá a tener jamás sed, no volverá a tener jamás sed. Mis hermanos, buenos días. Bendecido domingo 15 de marzo del año 2020. Vamos avanzando sigilosamente en este tiempo de la cuaresma. Llegamos así el tercer domingo de este tiempo maravilloso. Y hoy la palabra tiene una enseñanza sobre el agua, el agua viva. La primera lectura, Dios da agua en el desierto a su pueblo que protesta, que pide, porque no tiene este líquido vital. Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a beber el agua que olvidamos detallar ese elemento tan crucial, tan fundamental en nuestra vida, el agua. Y cuán importante que ojalá tú y yo también lo buscáramos. El Evangelio también nos va a contar en torno al agua, un pozo donde Jesús se sienta y hay un diálogo con una mujer de Samaría. Una mujer que viene a buscar el agua con un sucántaro. Pero que el encuentro con Jesús la va a transformar. Y Jesús empieza el diálogo diciéndole, dame agua. Lo primero que hace Jesús es romper un criterio. Samaritanos y judíos no se hablaban. Jesús va más allá porque conoce la vida de aquella mujer. Y esta mujer, como tú siendo judío me pides a mí, le dice. Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías. Y aquella mujer dice, no tienes con qué sacar agua, ¿qué agua me vas a dar? Y dice, el agua que yo te daré hace que tú no vuelvas aquí a buscar esta agua. Porque el agua que yo te daré se convertirá en una fuente de agua viva. Esa agua es la gracia que Dios da. Una gracia que se alimenta por la práctica de los sacramentos. Una gracia que va creciendo en la medida que tú vigilas tu proceder. Y permites que Dios sea Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces que también tú y yo vayamos a ese pozo. Donde Jesús está siempre. Es el sagrario. Es la confesión. Es el sacramento de la Eucaristía. Que podamos ir a alimentarnos de Jesús el pan de vida. Entonces, mis hermanos, vamos a aprovechar este tiempo de la cuaresma que nos falta. Para ir a la fuente del agua viva, que es Jesucristo. Bebamos de esa agua. Y ojalá que en usted y yo se convierta esa agua en un manantial. Y que podamos confesarle realmente. Bueno, mis hermanos, un bendecido domingo. De la mano de Jesús, de la mano de María. Y que este nuevo día que Dios nos da, sea la posibilidad para amar y para servir. Para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una buena jornada. Compartan este video en sus redes sociales. Espero sus comentarios. Actívense en este canal. Suscribiéndose y dándole clic ahí en la campanita. Bendecido día para todos.